De arriba viene la gracia divina, de arriba desciende el poder de Dios De arriba fecunda el sol cuando brilla y la luna reconfirma la grandeza del Señor De arriba viene la gracia divina, de arriba desciende el poder de Dios De arriba fecunda el sol cuando brilla y la luna reconfirma la grandeza del Señor Arriba veo estrellas que titilan, arriba tilbe el viento juguetón Arriba veo las nubes blanquecinas donde la mente imagina mirar el rostro de Dios De arriba cae la lluvia bendecida, de arriba viene la paz y el perdón De arriba todo lo que me despida, como esta muda sentida para alabar al Señor Arriba veo la tarde que declina Arriba pinta el cielo su arrebón Arriba la mañana sonreída y las aves divertidas cantan glorias al Creador Arriba hay eternas maravillas, arriba hay eternas maravillas, arriba hay eternas maravillas, arriba están los secretos de Dios Arriba donde no llegan los secretos de Dios Arriba donde no llegan polillas ni nada se contamina, está el trono del Señor Arriba será la definitiva, de arriba nos llamará viva voz Amigo quiero que tú te percibas, porque el final se aproxima y Cristo es la salvación Arriba yo Arriba yo L Republicans